¿Cómo he localizado el centro o cómo puedo poner el cursor en el centro? Bien, suponiendo que el centro del objeto lo tengas descolocado, si es un objeto simétrico y todo esto así, es Object Transform Origin al centro de la geometría. Poricinto Geometry. Al presionar aquí, se pondrá el cursor en el centro del objeto. Pero supongamos que no quieres ponérselo aquí, sino que lo quieres colocar en la base, por ejemplo, para que sea más fácil. Bueno, tendrías que seleccionar los vértices de esa circunferencia o lo que tengas. Se hace SIF más S para colocar el cursor en el centro de la selección. Ahora tendríamos el cursor aquí en el centro. Cambiamos a modo objeto otra vez. Y objeto, transformar, colocar el origin en donde esté colocado el cursor 3D, de esta parte de aquí. Y ahora estaría aquí, el eje. Estaría centrado con la pieza de la parte de circunferencia, o sea, estaría bien situado. Y a la vez estaría en esta base. Si, por ejemplo, lo que hicieras en el centro de arriba, por ejemplo. Solo para que te vea... SIF más S, cursor a la selección, o sea, lo que hemos seleccionado. El cursor está aquí ahora. Y volver, modo objeto, objeto, transformar, colocar el origen en el cursor 3D, donde esté el cursor 3D. Ahora está arriba. Siempre contando con que el objeto sea simétrico y tal. Y si quisieras, por ejemplo, colocarlo justo aquí, en esta parte de aquí, del centro. Pues, por ejemplo, haríamos un loop. Un loop. Lo quiero justo aquí. Pues, SIF más S, cursor a la selección, y una vez tengamos el cursor ahí, objeto, transformar al cursor. Y, si es solamente sobre todo el volumen, con objeto, transformar a la geometría. Origen, a la geometría. El centro del puntito este, se llama... Origen. Y, si, 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 Gracias.